Amigos bien, nosotros hoy nos encontramos desde Caguas, Puerto Rico, nuestro amigo Fernand. ¿Cómo estás Fernand? Buenos días. Gracias por la oportunidad que nos estás brindando. Fernand, encuestamos. ¿De qué trata su negocio? ¿Cómo se llama? Mi negocio se llama With Natural Core. Aproximadamente hace tres años tomé la iniciativa de crear este concepto, la cual hace muchos años venía trabajando, pero no de esta forma, y hubo como que alguna voz más allá y me dijo, vamos a trabajar con esto. ¿Y qué ofrece? Pues mira, el boom más fuerte del With Natural Core, de lo que hemos establecido hoy en día, son los famosos centros de mesa y los chuletones, que se utilizan para bases de centro de mesa y para las bases de bizcocho. Este, que hoy en día ese es el boom, que las actividades vintage, las actividades naturales, pues eso es lo más que el público busca de With Natural Core. ¿Tus clientes normalmente son artesanos? Mis clientes son todo tipo de personas. Ok. Te vamos hablando de que hay personas comunes que quieren hacer una actividad en su hogar, como las coordinadoras de eventos, como los compañeros artesanos, todo el mundo. Ok. ¿Cuántos años de experiencia lleva en este negocio? En este With Natural Core, te puedo decir que comencé por accidente en el 2016, en abril del 2016. ¿Y siempre has realizado el mismo tiempo de negocio o has...? No, antes, sabes que uno siempre busca una alternativa de cómo va a subsistir con una, aquella cosa u otra. Tengo mi trabajo regular, no sé si puedo decirlo. Sí, sí. Trabajo en el gobierno en el municipio de San Juan, en una agencia donde día a día trabajo con emergencia y los árboles han sido uno de mis trabajos dentro de ese departamento. Qué bien. Entonces, dentro de tus productos, ¿qué es lo más que estás vendiendo ahora mismo? Mira, como te expliqué anteriormente, los famosos chuletones o medallones para centros de mesas de actividades y los bizcochos. Ese es el fuerte de With Natural Core. Aparte de las artesanías, que por accidente, nos gustó cómo empezamos por tratar de ayudar a una persona y me llevó a crear piezas de la estructura del árbol. Pero Fernan, también me mencionaste, estábamos hablando de que tú vendes una crema... Ah, ok. Es que me vi la necesidad ya cuando era artesano, porque tenía unos clientes que querían los chuletones para poner comida encima de las piezas. Y pues como hay muchos productos con químicos en Puerto Rico, actualmente no hay uno. No hay uno, ok. Ya hicimos el censo. No hay nada para que tú, como persona, evites de que en un artículo, en una estructura de un árbol, pueda tener algo natural. Y preguntando a varios compañeros artesanos, me dieron una receta, la cual confeccioné, pero, pero, me llamó un poquito la atención, ya que uno de los productos que me estaban recomendando, hice un alto, ya que es un derivado de petróleo, que es el aceite mineral. Hacían la cerada de aceite mineral, que hoy en día siguen haciéndolo. Pero como hoy en día todo el mundo, pues, las cosas sanas, la comunidad naturalista, etc., pues, me fui a estudiar, me fui a estudiar a la universidad de YouTube. Ese es muy famoso para todos nosotros. Y vi que en muchos otros países confeccionaban de otra manera, y así la creé. Me vi envuelto, y a raíz de esa necesidad que tuve, creé, quiero implementar, quiero otra vez proveerle la cera de abeja con aceite de oliva. ¿Y a quién le va a beneficiar esa...? ¿A quién beneficia ese producto? La cera de abeja que yo confecciono. De igual forma puede ser utilizada como artesano, para aquellos que hacen los pilones, vasijas, vasos, bow, tostomeras, todo lo que tenga cuchara, todo lo que tenga que ver en contacto con alimentos, pueden utilizar ese tipo de cera. ¿Por qué? Porque es completamente natural. No hay químicos preservativos ni aditivos. Esa cera me llevó a crear cinco ceras más que a nivel mundial. Ya hicimos el ejercicio, no encontramos ninguna, solamente de las seis, tres hay en el mundo, y tres es creada por este servidor. Entonces me dijiste, ¿cuántos años de experiencia ya lleva en este mundo de...? ¿De la artesanía? De la artesanía llevo aproximadamente tres años. Desde el día 16 en abril fue que empecé a ayudar a una señora, que pedía algo, unos centros de mesa para una actividad, y vi a tanta gente, esto fue a través de las redes, vi a tanta gente haciendo comentarios que me llamó la atención. Llevo más de 16 años trabajando con árboles, y siempre buscaba la manera de cómo esos pudieran utilizarlo. Hice varios... Toqué varias puertas para varias entidades, pero ninguno quería rehusar. En San Juan cortamos los árboles que son... Son los árboles que se caen, y aquellos que en un momento dado, están teniendo inconvenientes frente a su propiedad, por aquellas razones, porque no debieron haberse sembrado ahí, pues esa es la función de nosotros. Y ese árbol, que va a ser desechado, eso es lo que yo estoy reciclando. Ok. Entonces, cuéntanos. Hace tres años atrás comenzaste en este proceso, durante el camino, como todo, para ir a sus altas y a sus bajas. En esos momentos de las bajas, donde quizá en algún momento está pensado rendirte, no lo sé. ¿Cómo lo verás con esos momentos bajos? Mira, por mi trabajo regular, que es un poquito arduo, pues en María cortamos casi miles de árboles, ¿verdad? Ahora, esto de las artesanías creadas con la estructura del árbol, llegó un momento dado de que, ok, no podía, por mi trabajo regular, incluso eso me limita un poco a poder yo ser partícipe de diferentes actividades culturales, que me gustaría asistir, pero mi trabajo regular me lo impide. Y la mayoría de las piezas, como han podido apreciar, son piezas de muebles. Son artículos grandes, la mayoría de ellos, pero yo aprendí a hacer hasta collares en pantalla con ellos. Pero, ¿y cómo superabas un momento cuando...? Nada. O sea, si en un momento dado hubo una pequeña baja, una merma, por decirlo así, y yo me dije a mí mismo, me dije a mí, ok, esta merma que está aconteciendo en el negocio, que en momentos se quedó como que libre, venía un boom. Ahí entonces es que pego y busco la manera de irme nuevamente a crear algo que sea en torno a la necesidad de las personas. O sea, no me rendí. ¿Te reinventaste? Me reinventé. Cada día que pasa sigo aprendiendo más cosas, cómo trabajar el árbol, el mantenimiento, el cuido, creo piezas que veo, la gente me trae ideas, y tratamos de inventar y crear. O sea, hubo merma, pero verdaderamente he sabido sobrellevarla porque me dedico. ¿Y hacia dónde va dirigido Wood Natural Core? ¿Cuál es la meta? Mira, Wood Natural Core actualmente, en base a la tendencia que tenemos hoy en día en nuestra isla y en Estados Unidos, porque mis pies se han viajado a Estados Unidos, tuve que hacer una inversión de un pequeño aserradero, porque ya yo empecé con una motor sierra pequeña, ya tenemos equipos, no teníamos nada, absolutamente nada. Estábamos desnudos, como decíamos. Pero gracias a Dios, la misma inversión que he entrado con relación al reciclaje que estoy haciendo, eso es lo que se genera en equipos y herramientas. Y me di a la traería de adquirir un aserradero pequeño. ¿Por qué pequeño? Porque quiero decirme a los compañeros artesanos. Los compañeros artesanos, donde a veces se les imposibilita ellos poder adquirir piezas de árboles, pero en mí van a tener piezas de árboles urbanos. Yo estoy tratando de que compañeros artesanos que hoy en día utilizan mis piezas de estructura de árbol para crear su artesanía, pues yo estoy buscando que ellos se sigan formalizando y que hay otro tipo y otras alternativas de árboles que pueden utilizar para su artesanía. Y que tú estás dispuesto a brindarles. Claro, y menos costoso. Claro. A veces vemos árboles por ahí que muchos desconocen, lo que pasa es que tenemos en mente y lo entiendo, nuestros veteranos compañeros artesanos, de que tenemos un tipo de árbol en particular a trabajar. Hacen unos trabajos extraordinarios, bellos, hermosos, lo cual tiene un costo, obviamente por la suquisición y el tipo de árbol nativo. Pero esa pieza, si la pueden crear en un árbol regular, un árbol urbano, que lo tenemos por ahí constante y sonante, creo que el costo en feria de lo que ellas pueden sacarle provecho en las actividades que ellas participan, va a ser muy beneficioso para ellas. Fernan, si tú pudieras hablar contigo mismo y retroceder tres años atrás, ¿qué consejo te hubieras dado? Perdona, ¿qué consejo? ¿Yo mismo o a mí mismo? ¿Hace que atravesí a través de estos años? Mira, mis parientes y las personas allegadas a mí, saben que yo soy una persona que siempre he buscado la manera de subsistir, porque esa es la palabra correcta. Y siempre he buscado mil y una alternativas de cómo poder aportar para los demás, porque servicios. Yo estoy destinado a ofrecer servicios. Vendía hasta hasta mantecado, una boguita de de paico que tuve, vendía muñecos, con mi trabajo regular, yo, ¿qué no inventaba? Yo buscaba una alternativa, una solución, y gracias a Dios, con esto, que me ha llegado por obra y caridad, porque soy franco, yo no tenía conocimiento de nada de esto. Ahora yo veo una rama y le busco la vuelta y le saco una figura o un trabajo, le saco un artículo que pueda hacer provecho para los demás. Entonces, te pregunto, ¿quién es tu mayor inspiración? Actualmente, ahora mismo, mi madre. Mi madre, mi telena Cruz Vázquez, este, siempre me ha estado, me ha apoyado en todos mis garabatos. Y ahora mismo que no la tenemos presente, pues, me inspiro más todavía para poder llegar allá al igual que mi viejo, Fernando, y mis hermanos. la soledad que tengo con la familia, mi esposa, ¿sabes? Este, es grande. Mis compañeros de trabajo que también le tengo que dar mérito, que ellos aportan con su granito de arena. Me dicen, Fernan, tengo un árbol por aquí, mira, encontramos uno que estaba tirado. O sea, también le tengo que dar mérito a mis compañeros de trabajo. Este, pero especialmente hoy a mi madre, mi telena Cruz Vázquez. Fernan, teléfono, ¿y dónde te pueden conseguir? Bueno, estamos ubicados en Caguas, en mi residencia, mi taller. Este, pronto vamos a buscar la manera de que ustedes puedan adquirir muchas cositas en diferentes puntos de la isla que lo estamos haciendo actualmente. Y tenemos unos inventos ya para este año con el favor de Dios, con otros compañeros artesanos que esperamos como se nos den. Vamos en visión a eso. Nos pueden visitar nuestra página en Facebook, Wood Natural Court, en nuestra página web de corrido, woodnatural.com, que ahí pueden adquirir la cera. O me pueden llamar, que siempre contestamos y cuando no le devolver una llamada, 787-598-4138. Excelente, gracias Fernan por hacer toda la entrevista conmigo. Gracias a usted por estar aquí y bienvenido a mi hogar. Muy bien. Chau.